En el departamento de STEAM, somos un equipo de 21 personas. Desarrollamos en los niños habilidades para la vida propuestas por la UNICEF. Integramos los estándares de las ciencias de la próxima generación bajo el programa de las 5S. Esto con apoyo de National Geographic Learning. Invention Zone, Maker Junior y Maker Zone son las áreas donde los niños hacen transversal el conocimiento. En el departamento de STEAM, pretendemos impulsar la formación de carácter técnico, científico y artístico en todas las etapas educativas. Estamos enfocados en fomentar un aprendizaje basado en proyectos en el que el trabajo cooperativo resulta fundamental, pues fomenta la autonomía y la toma de decisiones del alumno. Como docentes de Science en Middle School, nos enfocamos en seguir desarrollando las habilidades del pensamiento crítico y analítico de nuestros alumnos, que comprendan la interdisciplinaridad de las diferentes materias que comprende nuestro plan de estudios, ya que abarcamos desde el universo microscópico hasta el entorno global. En Invention Zone, los alumnos aprenden y desarrollan diferentes habilidades relacionadas con la materia de STEAM que los ayudarán en la resolución de problemas en su vida diaria. Porque la educación de STEAM es lo de hoy y en Knox School estamos convencidos de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!